Y acá estamos nuevamente actualizando toda la información meteorológica. Muy buen día. La imagen de la izquierda, la secuencia de imágenes satelitales de las últimas 12 horas. La imagen de la derecha, una foto, una imagen estática de lo que está ocurriendo. Comenzamos a analizar lo de la izquierda. Van a notar varias cosas. Primero, el desplazamiento de la nubosidad. Dos tipos de desplazamiento. Uno que es desde el noroeste hacia el sudeste. Fíjense cómo están orientadas las nubes desde el noroeste hacia el sudeste. Eso es porque siguen el viento de altura. El viento de las capas intermedias y superiores de la atmósfera. Y otro movimiento que es desde el oeste hacia el este. Que es el movimiento que llevan los sistemas meteorológicos en superficie. Algunas tormentas que se formaron sobre el final de la tarde o noche del día de ayer. Entre el sur de San Juan y el norte de Mendoza. Otras en el sur de Mendoza. Otro tanto, ya van a ver cuando comience la secuencia de imágenes nuevamente. En la provincia de La Pampa. En el este de Río Negro. Y después, en la medida que se fueron desplazando hacia el este. Fue como que fue perdiendo potencia. ¿Por qué? Porque en altura todavía no encontraban las condiciones de inestabilidad necesarias. Como para generar condiciones de mal tiempo severo. De mal tiempo importante. Tenían la materia prima para fabricar precipitaciones. El calor y la humedad. Eso es lo que le aportaba la materia prima. Pero faltaba algo que ejecute la obra. La mano de obra. Y esa mano de obra, que es lo que nosotros definimos como el aire frío en altura. No estaba presente. Por eso, se vivieron momentos de cielo amenazante en Mar del Plata. Incluso algunos chaparrones que duraron nada. Se vivieron algunas horas de inestabilidad. En el norte de Mendoza. En el sur de San Juan. En el sur de la provincia de Mendoza también. Pero que no trajeron mayores consecuencias. Lo mismo ocurrió en La Pampa. Y en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y ahora la situación meteorológica es otra. Que no ha cambiado prácticamente con respecto a los días anteriores. Porque sigue el dominio del aire caluroso. Y muy húmedo. Hasta que pase el frente frío. Y ahí, señores, está la acción. En la mañana del día de hoy. En la Patagonia. Donde está el frente frío. Es cierto que está cortando distancias con nosotros. Cuando digo nosotros. Me refiero a los habitantes de la Franja Central de Argentina. Te lo digo a vos que estás en Mendoza. A vos que estás en La Pampa. A vos que estás en Tandil. O en Mar del Plata. El frente frío. La acción está acá. Está extendido entre el Pacífico y el Atlántico. Atravesando la Patagonia. A la altura de la provincia de Chubut. Y de Santa Cruz. Acumulando mucha nubosidad sobre el Chile insular. Sobre la parte del archipiélago de Chile. Y comenzando a volcar. Comenzando a pasar al oeste de Chubut. Al oeste de Río Negro. Y más tarde lo hará al oeste de Neuquén también. Por ahora. Nosotros en la Franja Central de nuestro país. Estamos por delante de este frente frío. Cuando hablo de frente frío. Hablo del borde que separa. El aire caluroso. Del aire frío. El borde de avance del aire frío. Es lo que denominamos técnicamente frente frío. Avanza hacia el norte. Va a pasar mañana recién. Por Mendoza y por Mar del Plata. Por lo tanto. Todo lo que queda de este jueves. Tiene tiempo para mostrar la continuidad de los días anteriores. Esto es. Mucho calor. Algunas horas de sol. Y una humedad. Que claro. Es mucho más notoria. En el este de la Franja Central. En la provincia de Buenos Aires. Que en el oeste. En la provincia de Mendoza. Con respecto a esta nubosidad. Que podemos ver cerca de Bahía Blanca. Y cerca de Tres Arroyos. O con Anel Dorrego. Nada. Es lo que queda. De estas tormentas. Que se generaron ayer. Acá. En el límite con la Pampa. Que se fueron desplazando. Que generaron algunos chaparrones. Durante la madrugada. Pero que ahora están totalmente inactivas. Para hoy calor. Para hoy humedad del Mar del Plata. Bueno. Esto ya lo tenés resumido en el pronóstico. Todo cambia. Cuando pase este frente frío. Y cuando estemos de este lado. Cuando esta nubosidad. La del frente frío. Nos haya dejado atrás. Y ahí vamos a pasar. Directamente. En Mar del Plata. Al otoño. Es más. Yo creo que la noche. De mañana viernes. Va a ser más parecida a junio. Que a. Ponerle abril. Esa es la diferencia de temperatura. Que se va a percibir. En Mar del Plata. Otra cosa. Mar del Plata. También va a estar afectada. En su parte marítima. Ojo. Aquellos que realicen actividades náuticas. Porque. El viento va a alterar notoriamente el estado del mar. Importantes marejadas. Olas que van a cobrar altura. Y mareas que van a estar por encima de los valores que anticipen las tablas. Es una situación para vigilar de cerca. Y en Mendoza. Nada. Yo creo que estamos más cerca. De un descenso de temperatura progresivo. Que se va a dar entre mañana viernes y el sábado. Que de precipitaciones importantes. Puede haber algunos chaparrones dispersos. Entre el final de esta tarde o noche. Y lo mismo mañana. Pero no sería nada significativo. Por ahora. Nada importante. Entre nosotros. Mendocinos. Amigos. Estén atentos. Sobre todo los productores. A lo que pueda estar ocurriendo. En la mitad. De la semana que viene. Me parece que es ahí. Donde hay que apuntar los cañones. En lo que tiene que ver con la. Vigilancia del tiempo para Mendoza. Después va a llegar a Mar del Plata. Después va a llegar a Mar del Plata. Pero primero va a estar afectando. El oeste de la franja central de nuestro país. A mitad de semana. Señores. Nos vamos. Mañana volvemos a actualizar todos los datos. Recuerden ya el sitio. pedromasa.com está actualizado. Buen jueves para todos. Buen final del verano. Mañana. No el 21. Mañana. A la hora 19.45. Se produce el equinoccio. Mañana. Entramos al otoño. No solamente por astronomía. Sino también por meteorología y climatología. Chao. Hasta mañana. antes. Gracias por ver el video.